Ya, anda con la cita. Voy a compartir, apaguen los micrófonos si pueden. ¡Gracias! 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 Ya, acá está. Voy a compartir... Vale, bienvenido entonces las personas que se están sumando. Bienvenido. De sanación del alma, que es parte de un ciclo, este es un pequeño módulo de seis temáticas. Es un taller que voy a empezar ahora el sábado, el sábado de 10 a 1 a la tarde más o menos, van a ser tres sábados, o sea, a partir del 27. En donde una de las temáticas es sanación del alma, otro de los temas es identificando huellas y heridas. Otra de las temáticas es la importancia que tiene la sanación de las días pasadas. Otra de los módulos, que esos módulos obviamente tienen subtemas, es energía, vibración y cómo identificar las altas frecuencias, las bajas frecuencias. Y todo va acompañado de algunos audiovisuales y unas meditaciones que yo les tengo. Las personas que estén hoy día en el aula van a tener un valor especial. El curso completo vale 60 mil pesos y las personas que estén en el aula va a valer 35. Son solamente 10 cupos. Bueno, para las personas que me conocen, yo trabajo en un aula virtual. Ahí hago las clases en donde esa aula virtual es una plataforma en donde yo subo todo mi material para seguridad mía y de ustedes. Porque todo lo que yo coloque en la red no es nuestro. Entonces el material para mí es súper importante que estemos tranquilos y esos videos estén alojados. Y entonces se les da una credencial de acceso. Yo les envío el enlace Zoom y se les da una credencial de acceso. Vale. Bueno, agradecer a Espacio Madre Tierra también que nos aporta siempre su convocatoria. Y pueden hacerme sus preguntas. Yo ahora les voy a compartir pantalla. Acá. Pueden ir anotando sus preguntitas. Ahí está. Vamos a agrandar la presentación. Bueno, primero aquí está el taller. El taller que les estaba explicando recién se llama Expande tu conciencia. Y ¿Quién soy yo? Un poquito ahí cortito. Bueno, que lo que ofrezco es talleres de formación en el área de desarrollo humano integral. Yo ya estoy en esto del año 2007 y hace como dos años más en redes sociales. Porque en verdad tenía un contrato de trabajo con una empresa y le debía respeto a ella. Entonces era como inconsecuente mi parte mostrarme tanto en redes sociales. Pero ahora estoy en libertad absoluta para trabajar en forma independiente. Antes estaba con un contrato. Entonces había un tema contractual ahí. Pero yo estoy en esto del año 2007. Estudiando distintas técnicas transpersonales y todavía sigo preparándome porque en realidad es un tema a nunca acabar. Yo hago terapias transpersonales como por ejemplo regresiones, ejercicios de reprogramación y mi expertise que es lo que más me gusta es la salud emocional. Los trastornos ansiosos, las crisis de pánico, las miedos, pero siempre trabajarlo de una forma bien positiva para tener una que tengan ustedes apertura a camino. Bueno, mi página web personal es danielaflorejasboom.cl y la de BioIntegral Chile ya se transformó hace un mes en un medio de comunicación para Chile y Latinoamérica debido a todo el nivel de contactos que dio este tema virtual. Así que vamos súper bien. Primero, bueno, ¿por qué es tan importante esto de la sanación del alma? Más ahora en estos tiempos. La sanación del alma es fundamental para que nosotros sostengamos un equilibrio, una armonía y sostener ese equilibrio es una decisión consciente. En verdad es una decisión en donde hay que aprender el desapego, acortar ciertas cosas que en verdad no nos sirven. Y eso uno tiene que estar despierto para decirse, es que yo tomo la decisión y quiero sanar mi alma. ¿Por qué? Porque en verdad en este proceso humano que estamos viviendo este gran proceso de transformación, necesitamos estar bien nosotros. Y estando bien nosotros, está bien el resto. Ahora, en esta sanación del alma, en donde vamos aprendiendo, evolucionando, gracias a distintas situaciones que nos van pasando, pareciera ser que estamos en un constante aprendizaje. Y en verdad que yo digo que sí. Me gustaría también escucharlo a ustedes, pueden mandarme mensajitos por interno, o bien alzar la manito y yo les prendo el micrófono, no hay ningún problema para que lo hagamos bien interactivo. Entonces, es verdad, o sea, nosotros en este proceso de sanación del alma, de aprendizaje, estoy hablando en este plano, porque incluso hay otros planos que son vías pasadas, cada uno de nosotros y nosotras acá presentes tenemos que sacar nuestro propio coraje. Y en algunas ocasiones se habla de una pura noche oscura, pero si nos ponemos a reflexionar, resulta que son varias noches oscuras del alma. No es una sola. Entonces, ahí es donde yo integro... Ahí sí pueden, los que están incorporándose, apagar el micrófono, please. Ahí es donde yo digo, oye, en este gran, gran tránsito, en verdad es súper importante que tomemos acción y nos hagamos conscientes y la única diferencia entre el que toma acción y el que no, es el que busca ayuda. Entonces, este 2021 se nos viene pesado. Ya hay muchos temas que nosotros conversamos del año pasado. Yo veo acá gente nueva y gente que recién se está incorporando. Bienvenidos a los que se están incorporando a mis redes. Se viene pesado, se viene pesado el año. Entonces, necesitamos estar bien nosotros para que nuestro entorno esté bien. Por eso es que es importante sanar el alma. Veamos. Ahora, en este proceso de sanación, la polaridad está siempre presente. Aquí les puse una imagen de la representación del yin y el yang, que es el símbolo. Ahí está. Si ven el cursor, el yin que es el aspecto femenino y el yang que es el masculino. El yin, acuérdense, la luna, el yang, el sol. Todo es la representación del sol, el poder, el dinero, la energía, la toma de decisiones. El yin es este lado femenino de la intuición, de la conexión. Entonces, ahora se habla de la integración del ser humano. Pero siempre está presente la polaridad en nuestra vida. Y vamos aprendiendo que nada es bueno y nada es malo. Entonces, este proceso humano nos ha traído tristezas y nos ha traído beneficios. El ser humano saca lo mejor y el ser humano saca lo peor. Entonces, hay un no juicio. La vida es de dulce y a grasa y está siempre presente en la polaridad. Lo que pasa es que no hay un no juicio. Entonces, tenemos que saber ir enfrentando las distintas situaciones con ese no juicio. Y son experiencias. Experiencias, claro, que nos afectan. Pero en este plano terrenal venimos a experienciar las emociones. Experienciar las emociones. Aprender de nuestras emociones. Ahora, estar conectados y conectadas con nuestra alma nos va a traer enormes beneficios. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mirar aquellos traumas, aquellos bloqueos emocionales, aquella repetición de patrones. Vamos a aprender a cuáles son mis canales energéticos que hay que limpiar más. Esto de que yo les explicaba de la canaleta. Entonces, vamos a aprender todas esas cosas. Ahora, esos canales irradian una energía, que es mi energía vital. Si esos canales están bloqueados, mi energía vital va a disminuir. Llámenle como quieran, kichi, circuitos de tensión, como ustedes hayan aprendido. Entonces, por eso es que es tan importante esa sanación del alma. Ahora, aquí yo les coloqué, cuando estamos conectados con nuestra alma, cuando sentimos nuestro verdadero ser, estamos en unidad, en comprensión, en perdón, conectados con la gratitud, con la felicidad mutua. Con la humildad, con el espiritualismo, como yo entiendo la espiritualidad, como cada uno de ustedes entiende la espiritualidad. Con la simpatía, orientado a la hora. O sea, el vivirse en este momento presente, donde estamos acá conectadas, en este espacio, para aprender, para compartir, para preguntar lo que ustedes quieran. Estamos conectados con la tolerancia, con el altruismo, con la aceptación y la autoaceptación. La simplicidad y solo con el ser. Entonces, es maravilloso, en verdad, empezarte a conectar con lo que quiere tu alma. Ahora, si mi alma está bien, es tan positivo, trae muchos beneficios en lo personal y es trascendente para la humanidad. Porque si yo me sano, estando en este espacio, voy mejorando mi entorno. Y al mejorar mi entorno, yo puedo ejercer ciertas acciones que van en beneficio directo hacia la humanidad. No sé, por ejemplo, si estoy sana, puedo ver y puedo analizar o puedo sentir más que analizar donde la Bárbara, la Anto, la Pamela, la Selena o las personas que están conectadas en el Face, podemos hacer nuestros aportes. Eso es algo que ya tenemos que ir preguntándonos. O sea, ¿cuál es mi aporte hoy día social? ¿Cuál es mi aporte desde la ecología? Desde lo que ustedes quieran. Porque todo va sumando. Pero ese proceso va a estar en positivo siempre y cuando mi alma esté conectada con esta laminita, que si quieren le sacan foto, esté conectada con eso, con mi verdadero ser, con lo que yo quiero realmente. Ahora, estar conectada con eso, con mi propia alma, es lo que nos va a permitir mantenernos con nuestra alegría, con el amor, con la compasión, con la generosidad, etc. Que son virtudes. Entonces yo ahora abro el micrófono o abro las preguntas que me quieran hacer a través del Facebook. ¿Ustedes se sienten que están conectadas con su alma hoy día? ¿Qué les falta? Tener como esa reflexión. Porque a lo mejor pueden perder esa conexión. Que todo esto es diario. Tienen que tener rituales. Ciertos ejercicios que yo se los voy a dejar y que incluso de aquí al taller ya voy a tener lista una meditación que es cortita, que es de cinco minutos, para que ustedes puedan incorporarla todos los días. Que no sea una meditación tan larga, sino que en verdad puedan conectarse con todos los días. Entonces por eso es fundamental esto que yo les digo de sana tu alma. Voy a compartir pantalla. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer. ¿Qué? ¿Qué? Y entonces estando conectados con nosotros vamos a conectar con una energía de alta vibración. Por ende vamos a estar más tranquila, más tranquilo, más alegre. Y ya estar como en esto de la, de la, cuando hablamos de la quinta dimensión. Vamos a ver las cosas como un observador. Vamos a sentir emociones, sí, pero no nos vamos a desbordar. Que eso es súper importante. Que estemos, o sea, estamos súper claros que hay movimiento externo. Pero no nos vayamos con ese movimiento externo. Bueno, voy a saludar a las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Ana Rodríguez, ¿cómo están? Un abracito grande, pueden dejar sus consultitas, ¿vale? Sigamos. Ahora, cuando nuestra alma está sana, nosotros podemos identificar y pedir. Ahora, si pedimos esas señales al universo, tenemos que creer en ellas. Porque siempre el universo, Dios, Buda, Lala, el arquitecto, como ustedes quieran llamarlo, siempre están en constante contacto con nosotros. Cuando se habla del mundo invisible. Pero yo no voy a poder conectar con ese mundo invisible si mi alma está con obsesores o si mi alma está conectada con esa vibración. ¿Vale? Deben, dos segundos. Entonces, por eso es importante que nuestra alma te salga. que seamos capaces de vivir de manera consciente. Pero para las personas nuevas que se están incorporando, la sanación del alma tiene que ser de manera consciente. Es una decisión. Decirse, es que yo en verdad voy a abrir el cardio, me voy a permitir hacer este proceso de sanación. Hay varias técnicas, desde las terapias tradicionales, para vivir ese proceso de sanación, o las que yo hago, por ejemplo, regresiones que les puede servir para mirar algunas cosas. Pero la sanación del alma es una decisión. Porque tienen que hacer consciente lo que estaba en el inconsciente. Y estaba en su cuerpo físico, mental y emocional. Y desde esa sanación, desde esa mirada, van a poder aportar al plano humano, a su entorno. Ustedes ser mucho más felices, estar más tranquilas, tranquilos. Ahora, cuando pasamos este proceso de sanación, incluso vemos lo que antes no éramos capaces de ver. Entonces, luego de abrir los ojos y darnos cuenta, es imposible. Por lo menos, no deberíamos cerrarlo otra vez. Porque ya somos conscientes. Ahora, efectivamente, cuando estamos en ese estado de conciencia, de apertura, se producen cambios en mipo. Se mueve. La energía se mueve. Y solamente así podemos ser capaces de contagiar a otras personas. Entonces, lo importante es que cuando nosotros estamos en ese estado, sanación del alma, vibración alta, aprendemos a dar lectura a las señales. Y aquí cuando yo digo, aprendemos a leer los subtítulos. Porque siempre, siempre nos dan señales. Lo que pasa que, cuando estamos en este proceso, integramos a nuestra vida, sacamos el pie del acelerador, y damos lectura a las señales que nos dan, como ustedes quieran llamarlo, que los ángeles dio a su gran arquitecto, su propia alma. Entonces, ¿les ha pasado eso? Me pueden decir ahí por chat. Por eso es fundamental la sanación del alma. Hola, Nancy, que me estás saludando. Un abracito. ¿De dónde eres? Voy a abrir el chat acá, para que puedan hacerme sus preguntitas. Ahora, respecto al alma, es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. O sea, el alma a nosotros nos va definiendo, y por último, el alma es inmortal. Vive de vida tras vida. Si me voy al tema de vidas pasadas, el alma es inmortal. Proviene del latín ánima y del griego siche, que significa alma humana. Y en este sentido, alma es sinónimo de psique, o sea, soplo vital. Y me hace mucho sentido. Porque cuando nosotros desencarnamos, el soplo vital se va. Y el self es el sí mismo, pero también es sinónimo de individuo, de persona o habitante. Entonces, nuestra alma, hoy día, en este minuto, tiene un propósito. Y las personas que no hemos reunido acá, o que nos están viendo, o que van a ver en la grabación después, también tienen un propósito. Y esos propósitos, que siempre me los preguntan cuando yo hago canalizaciones, cuando me piden canalizaciones, y digo, ese propósito puede ser cortito. No puede, no tiene por qué ser un gran propósito. A lo mejor el propósito hoy día es regalarte este rato para ti. Por ejemplo, en donde tú estés conectada y conectado contigo, aquí en este grupo, o trabajar la paciencia, o trabajar y revisar si estás en flujo con la vida. Entonces, pregúntense cómo ustedes están parados hoy día, y cuál es su propósito hoy día. Ahora, cuando somos conscientes de lo maravilloso que es la vida, ¿por qué? Porque hemos sanado nuestra alma, y no hemos, no hemos, voy a utilizar la palabra limpiado, no hemos limpiado de lo que ha pasado en encarnaciones, o en la época de nuestra niñez, o aquellos traumas de infancia, o de los 15 años, o que justamente ahora estaba atendiendo una consultante, o hemos limpiado nuestras creencias limitantes, o de repente aquellas cositas que nos decían cuando niño, y que en verdad nos limitan hoy día, pero que están en el inconsciente. Y si están en el inconsciente, todos, todos esos registros positivos, y esos registros que son negativos, que son de aprendizaje, son traumas, por lo demás, van a quedar en nuestra alma. Aquí yo les recomiendo varios libros, va, me adelanté, acá, yo les recomiendo varios libros que hablan del alma, o sea, toda la colección completa de Brian Wells, partiendo de eso. Después les recomiendo las colecciones del Hapo Kavoli, que los venden en Amazon, no, esos libros no están en internet, no están en audiolibro, no, tienen que comprarlos a través de Amazon, cada uno de ellos vale como, a pagar en plata chilena como 22 mil pesos, son súper buenos, que hablan de este proceso evolutivo del alma, del propósito, de la conexión. Y después los recomiendo, no, el otro no, porque eso habla de regresiones, que estoy pensando en un boliviano, que eso los recomiendo siempre, pero primero, toda la colección del Brian Wells, ese sí que está en audiolibro, porque yo la vi. Ah, y para las personas que estén, que son alumnos míos, que tengan, eh, credencial de acceso a la aula virtual, están todos los libros del Brian Wells en la aula virtual. Así que, es cosa que naveguen ahí, en el, en el aula. Ahora, respecto al propósito, como yo les decía, son varios propósitos, propósitos chiquititos, pero les puedo contar, que todos estos propósitos, todos son igual de importantes. Del más grande, al más pequeño. Lo fundamental, es que nos conectemos, con lo que nos haga feliz, y nos haga vibrar. ¿Para qué? Para que estemos con, ese flujo con la vida, que se llama teoría del flujo. Del flujo con la vida, voy a hablar en, el tercer sábado, del, después de ahora, del 27. Para las personas, que se están conectando, este módulo, es parte de un taller, que yo voy a hacer, que es un ciclo, de seis temáticas, que dentro de esas, seis temáticas, hay subtema. Y todos los que estén, presentes hoy día, tienen valor a, alumno, que es 35 mil pesos, por todo. ¿Ya? Por todo. Por las tres clases, por todo el material, por el ingreso, Laura, etcétera, etcétera. Son diez cupos, que para el sábado, ahora 27, más dos sábados más. Tienen que estar, en constante, flujo con la vida. Eso se llama teoría del flujo. Cortito de teoría del flujo, es cuando ustedes, están conectados realmente, con el propósito. Pero el propósito, que a ustedes, les convoca hoy día. Pensando que, tenemos múltiples propósitos, y como seres somos, seres multidimensionales, de repente nos toca A, de repente nos toca B. Entonces yo pregunto, y las quiero escuchar a ustedes, y a Nancy, y a las personas que están conectados, en el Facebook. Ustedes se han preguntado, si efectivamente, están en flujo con la vida. ¿Han hecho ese ejercicio? ¿Para qué? Para poder estar felices. Y no estar en esos estados, de emocionales, de tristeza, y así, desde esa sanación, esa conexión, ustedes pueden aportarle a los otros. Esa es otra pregunta, si están en flujo con la vida. Ahora, en este flujo con la vida, acá voy a ir al chat, me dicen algunas personas, Selena, me dicen, yo creo que estoy en el proceso. Bueno, qué bueno que estés en el proceso, porque en verdad, el año pasado, ya se los dije, 2021, viene harto movimiento. Dice Natalia, pucha, yo me siento estresada todo el tiempo. Nati, bueno, ya que llegaste acá, te invito a preguntarte, ¿qué tiene que sanar tu alma? No puedes estar estresada todo el tiempo, porque no sé tu edad, pero yo creo que eres joven. lo único que va a hacer ese estrés es dañar tu cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, después puede generar ciertas, hoy día empieza con síntomas, pero después se transforman en patologías súper complicadas. Yo te invito a que veas mi página web, que es www.danielaflores.cl y revises si puedes integrarte al taller, son tres sábados en donde vamos a profundizar y efectivamente lo que estoy haciendo es además del conocimiento del taller, hacerles terapia. Dice Nancy, Ara, ¿cómo saberlo? La sanación del alma es estresante. Sí, porque hay que hacerse cargo. Entonces, la primera decisión Nancy que tú tienes que tomar es preguntarte si realmente quieres sanar aquellos patrones, mirar esas heridas, resignificar proceso y para eso hay que pedir ayuda. O sea, ya estamos súper claro con todo esto que hemos vivido en estos últimos años que lo que te está afectando a ti hoy día, lo que le está afectando a la Selena, a la Natalia, a la Anto, a la Pamela, todos los que están conectados y nos van a ver influyen en la tierra. Eso es lo que yo quiero que nos llevemos hoy día. Que, aparte del mensaje es, oye, la tierra se está moviendo y tú, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu remesón interior? Si efectivamente, si efectivamente lo que está afuera nos está mostrando lo que yo estoy sucediendo en mi interior. Sí, sí, Fernandita, por fin te pudiste conectar. Sí, vale 60, pero habrían 10 cupos como siempre para mí, para los seguidores, o sea, para ti, sí, porque me has seguido siempre el año pasado. 35. Hasta con el aula virtual. Son tres sábados, 27, más los dos sábados que vienen, de 10 de la mañana hasta como la una. Sanación del alma, reconocer estados vibratorios y lo que está en mi página que te lo puedo mandar después. Pero sí, súper. Y la idea es que hagamos terapia en el grupo, por eso que no quiero más de 10 personas. Puedo volver más adelante a repetirlo, pero ustedes saben que no me gusta con tanta gente. Vale, ya, de ahí me ubicas, pero va a ser súper sanador Fernandita. Ya, entonces, vuelvo a ti, Natalia, haz algo, haz algo porque tu ser me ubica por interno y te mando toda la información. Mi celular 56975219144. Pero bueno, mira, tienes que identificar esos elementos estresantes porque tu cuerpo está hoy día manifestando ese alto nivel de estrés, pero te aseguro que ese nivel de estrés externo que tú tienes viene de algo que te está resonando en tu, yo le llamo cardio, alma, como ustedes quieran llamarlo, también es el alma, porque resuena, resuena. Entonces, súper, lo tengo ya. Entonces, son, me quedan siete cupos. no tienes, tienes que clarificarlo, que está resonando en tu alma. Ya, sigamos. Ya, hay más propósitos entonces que el ser humano realiza, ¿no? Como dijo que este es un psicólogo que se llama José Martí, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Pues yo creo que hay más propósitos en la vida que eso. Entonces, esto es una frase muy conocida a nivel mundial. Yo creo que los propósitos también tienen que ver con aprender a poner los límites, aprender a respetarte. Son esos propósitos pequeñitos que van haciendo una sumatoria. Entonces, pregúntense eso, el sentir compasión, el aprender el desapego, el desapego material, el desapego emocional, el desapego de algunos seres queridos. ¿Cuánta gente hemos tenido que desapegarnos es el año 2020 y 2021 de nuestros seres queridos? Seres fallecidos, de nuestros padres que no lo hemos podido abrazar, de nuestros sobrinos, de nuestras amistades, de la gente que queremos. Ahí hay un desapego. Entonces, es parte de ese proceso de sanación que estamos incorporando. Yo no sé si lo habían visto así, que ustedes también están sufriendo este proceso de transformación y aprendiendo el desapego. Yo creo que sí, que lo habían visto así. Voy a ver el chat. perfecto. Perfecto. Bueno, ahí les coloqué que hay tantos propósitos y lo importante es conectar con el de cada uno, el de hoy día, el que me toca hoy día, no en el otro año, sino que en este mes el propósito también va cambiando. Yo creo que se vayan con este ejercicio. Sáquenle fotos, va acá grabado, en esta etapa de su vida. ¿Ya? ¿Qué deseas hacer? ¿De aquí en adelante? ¿Qué desean ustedes hacer? Lo importante es que el deseo esté en sincronía con esta triada que se llama triada de la creación y que siempre me han escuchado hablar para los que están, se han metido en charlas o cursos conmigo. Pero esto es la base de la apertura del cardio y de la sanación del corazón. Que realmente ustedes conecten con esa energía que es la energía vital del sentir que la energía vital está en el cardio. entonces si la Natalia se siente estresada todo el rato es porque en verdad no está con su triada que está así no estás conectada al cardio Natalia. Entonces pregúntate ¿qué te está estresando? ¿Cómo te puedes ocupar para bajar ese nivel de estrés? Porque si no te va a quedar en los huesos en todo tu ser. En todo tu ser. Entonces esta imagen ustedes acá están conectando con el desarrollo emocional en el sentir acuérdense con el lado izquierdo del corazón que es el femenino están conectados con el desarrollo cognitivo que es el pensar que aquí si yo ven el cursor es la conexión directa hacia arriba y están conectados con el actuar con el hacer. Entonces si esto fluye todo esto me conecto con la alegría con la sabiduría con el amor con la paciencia entonces esa conexión es fundamental por eso que les coloqué ese tema como charla de la sanación del alma. Ahora si profundizo en la sanación del alma no solamente estamos sanando este plano lo que está aquí sino que todas las cosas que vienen para atrás y si eso yo lo llevo al plano humano ¿qué pasa? y si hay estrés en la Natalia si la Daniela está la Daniela Paz está con tema la Anto y todos los que están conectados acá y eso se forma un cúmulo de cosas ¿cómo no se va a mover la tierra? para mí mucho mejor que se mueva a poquito que se mueva un solo ramazón porque eso nosotros somos estamos conectados a la tierra entonces es importante que en este en este periodo por lo menos mi aporte como apertura de camino es ese que vayamos con estas charlas que vayamos reflexionando que vayamos preguntándonos que es lo que queremos se habla también por ejemplo de ciudades de luz o sea ustedes se han preguntado si quieren seguir viviendo donde están viviendo hoy día esa es otra reflexión que se las dejo me pueden hacer preguntas hola Anita hola Nancy bienvenida Fernandita un gusto que estés conectada estoy mirando para allá porque ya tengo la tele ahora abro el micrófono o el chat para preguntas y repetirles el taller completo son seis módulos como por ejemplo sana el alma reconoce estados vibratorios reconoce huellas de herida cada uno con una técnica la importancia de sanar las vías pasadas trae meditaciones y los audiovisuales se los voy a pasar después y eso se suben a un aula virtual que es la que yo uso para que todo el material esté alojado ahí entonces si no andan en los computadores y ustedes lo tienen ahí es este sábado más los dos subsiguientes vamos a empezar a las 10 de la mañana todo vale 60 pero para los para 7 personas porque ya se inscribieron 3 me quedan 7 cubos 35 mil nomás ¿cómo conectas con el propósito? a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que perdemos el foco yo te recomiendo Nancy que empieces a incorporar la meditación empieces a incorporar algo que te conecte con el cuerpo mira yo la próxima semana voy a empezar a hacer biodanza o sea yo no yo me someto a a hacer biodanza se llama ella Carolina Sepúlve va tiene sus clases bien alcanzable vale 4 clases 10 mil pesos yo lo encuentro que está bien una vez a la semana para que trabajes la conexión contigo primero con tu cuerpo al conectar con tu cuerpo vas a calmar el nivel de ansiedad vas a tener un espacio de autocuidado para ti que es fundamental y bueno obviamente te invito a mi taller que lo puedas vivenciar Gloria Cayoso de Argentina te mando un brazo un brazo no mi brazo un abrazo grande estoy esperando el programa radial así que ya alguna consulta acá la gente que está en el aula voy a mientras tanto van formulando las preguntitas les voy a mostrar a ver que les puedo mostrar rápidamente este módulo de reconoce estados vibracionales qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a conversar en ese módulo bueno reconocer los estados vibracionales la importancia del campo energético campo etérico emocional el campo mental colocar tu mente a tu servicio no al servicio de los demás a tu servicio qué podemos hacer con una mente desarrollada les sugiero acá que se lea en el libro el método control silva yo también te quiero Glorita campo espiritual cuerpo causal cuerpo intuicional o búdico reconoce tu campo áurico y el de otros acciones a realizar sugerencia ahí con técnica eso ya ese es uno de los módulos para mostrarle algo aquí justo tenía las pepitas abiertas pero las estaba arreglando de antes estaba arreglando mi talk es el que tiene que estar todo cuadradito a ver otra de las cosas que vamos a conversar yo creo que esto lo vamos a para el segundo sábado aprovechando de que generen preguntas ahí me fui a negro acá vamos a conversar también en esta en estas módulos de las energías que nos drenan acá cómo identificar esas energías que nos drenan con energía sin energía energías que nos drenan energías intrusas vamos a hablar de los miasmas las masas energéticas los bichos energéticos ejemplo de miasmas elementales desarmonizados energías intrusas seres encarnados entidad aquí ya me puse esotérica esotérica total ahí van a voy a abrir una parte que no la tenía muy la tenía más escondida que es mi parte esotérica ¿qué más les puedo mostrar? eso no abrí otra lámina las voy a cerrar porque antes que se me pierdan estoy re buena para andar perdiendo las láminas yo chiquillas entonces las invito chiquillas y chiquillos que están conectados más a las personas que están conectadas en el face sí el método control es genial eso hay que leerlo releerlo claro porque en definitiva el aprendizaje que que quiero dejarle en uno de los de estas temáticas es que ustedes coloquen su mente a su servicio a su servicio que es distinto al servicio de de la emocionalidad del otro ¿cuál es el horario del taller? me preguntan el taller se llama taller expande tu conciencia este sábado más los subsiguientes de las 10 yo creo que vamos a estar hasta la 10 hasta como la 1 3 sábados entonces los 6 módulos las 6 temáticas los vamos a dividir en 3 3 y consulta para que no se nos haga tan pesado yo ya como conociendo el tema de las clases así lo hacemos más livianito de las 10 a la a la 1 me puedes ubicar Nancy te lo voy a escribir acá en el 56 tú eres nuevita así que te lo voy a escribir yo he tratado de borrar harta gente de mi perfil para poder incorporar gente nueva 56 9 7 5 21 9 1 4 4 ahí me puedes contactar y te mando la información la información está en la página web en todo caso www.danielaflores.cl para la gente que me conoce yo todo lo escribo ahí están todos los valores y cuando les digo chiquilla hoy día va a haber canalización a 10.000 o voy a hacer valores preferentes de regresiones eso es cierto porque está todo informado en la página web a mí como me carga andar preguntando los precios yo informo todo en la página web que por lo demás para mí así tiene que ser porque es con conocimiento informado de la metodología de las temáticas y del servicio que tú estás entregando entonces dice profe yo me voy a inscribir pero no sé si me pueda conectar bien este sábado pues me opero el viernes bueno ven la grabación y después en otra instancia Marioli me preguntas de ese módulo vale pero te puedes inscribir me entendiste o sea ven la grabación si tienes una duda porque como nosotros ya nos conocemos nos conectamos los dos ocho días de la semana como lo hizo con la Dani y no hace landa que tomó el curso de candalización pero nos conectamos otro día cuando era de día vaya y es mi temprano eso es un no sé que te lo te lo puedo ya entonces me quedan seis cupos seis cupos déjame vale alguna otra pregunta alguna otra pregunta otra pregunta saluditos saluditos ¿qué más les tenía que contar? ah el otro miércoles el otro miércoles para las personas que se quieran sumar pero ese curso tiene requisitos es el de canalización y medio unidad los requisitos son que ya están con la apertura cerebral o sea con alto nivel de intuición que ya tengan alguna técnica para poder canalizar y el otro miércoles vamos a hablar de en ese curso de canalización de vías pasadas pero se pueden sumar cualquier miércoles esa otra invitación que les dejo lo otro que tenía que decirles eso nomás eran esas dos invitaciones para ponerle foco así que si no tienen alguna otra preguntita ya glorita háblame luego si no tienen otra preguntita estaríamos hoy van a ser las nueve ya 10 para las nueve así que ya se conecta la Dani después conmigo la Natalia me escribe por interno Natia es nueva llegaste por espacio madre tierra o te conozco dime si te conozco o no nada más que eso la Bárbara y las personas que están inscritas ah por mi Facebook llegaste sí que eso es súper importante para mí ¿vale? ya Dani te anoto el tiro ya la Dani la Marioli que después se me olvida no quiero ofrecer más cupos porque en verdad así lo hacemos cerrado ahí estaba nuestra charla así lo hacemos cerrado los tres sábados y prefiero volver a repetirlo y que también hagamos terapia sea una instancia para ver temas más personales porque demás no se puede Selena también sí te anoto ya Selena sí saqué mi parte más más brujerística más esotérica total ya te anoté ya ok vale ya chiquillas ¿qué más? bueno un besito a todas las personas que están conectadas un abrazo a la Guadalupe nos vemos el miércoles mañana no voy a hacer clases de canalización porque me voy a ir a ya les conté tengo que ir al consultorio entonces quiero llegar a relajarme sí con la Dani también la Anto es nuevita la Pame saluditos Pame la Marioli ya la saludé y las personas que están conectadas ya Glorita para Argentina hablamos luego háblame por el por el WhatsApp vale ya les dejo un abracito entonces gigante espero que que les haya servido y nos vemos el sábado porque en verdad que es un taller que 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 lo preparé con harto cariño y escuchando las charlas que hice el año pasado tomando ese ese registro Elisa Elisa dice saludos pasé por aquí te veo muy bien un abrazo grande para ti Elisa nos estamos conectados me siento más cerquita así viéndolos por acá aunque sea de esta manera virtual ya un abracito grande nos vemos chau anto chau chau